Las mujeres y los hombres se mueven por la ciudad de forma distinta porque tenemos roles diferentes en la sociedad. Las mujeres por un lado hacen más paradas con trayectos más cortos en sus viajes, a diversos destinos como al trabajo, a las escuelas, centros de salud, supermercados, que no siempre se encuentran en la misma zona o área geográfica. Usan más el transporte público, más la caminata, viajan en horarios varios, es decir, no hay una hora puntual o una hora pico y usualmente viajan acompañadas. Los hombres por otro lado hacen trayectos más largos en horas pico, en su mayoría del hogar al trabajo y del trabajo al hogar y suelen viajar solos. Por esta razón la forma en que las ciudades y la movilidad urbana está planificada muchas veces es incompatible con este doble rol que tienen las mujeres en la sociedad. El rol de trabajadoras, cabe recalcar que son trabajadoras remuneradas, usualmente el enfoque, y de cuidadoras, del hogar y del niño. Se dice mucho que tenemos la oportunidad de no solo reconstruir, sino de reconstruir mejor. Pero para ello tenemos que tener claro que la movilidad en nuestras ciudades no era neutral al género. De hecho muchas veces tenían sesgos y perjudicaban o creaban barreras importantes para ciertos grupos y en este caso para mujeres y niñas. Si vamos a fortalecer nuestros sistemas de transporte y a repensar en cómo hacerlos más resilientes post pandemia, tenemos que empezar a considerar las necesidades y las características específicas de todas las personas que usan en los sistemas de transporte que habitan en la ciudad. En particular podríamos considerar las necesidades de viaje de las mujeres como un estándar mínimo para la planificación o para el diseño de alguna intervención, ya que esto aseguraría la movilidad de los grupos más vulnerables y en general del resto de las personas que habitan en la ciudad. La pandemia y las respuestas de los gobiernos para parar los contagios dejaron en evidencia la carga desproporcionada de las tareas del cuidado y del hogar por parte de las mujeres. Muchas veces de hecho se triplicó la cantidad de horas dedicadas a estas actividades. Por otro lado quedó claro que las mujeres participan en actividades laborales o en sectores laborales más precarios, en América Latina en su mayoría en el sector informal. Si juntamos estas dos externalidades, muchas veces las mujeres dejaron de trabajar para poder cuidar, incrementando así el desempleo de las mujeres en la región y en todo el mundo. Es decir, una movilidad más eficiente resulta en que una mujer no tenga que escoger entre una oportunidad laboral más lejana pero más provechosa económicamente o trabajar más cerca de su hogar pero con un salario menudo. Otro ejemplo es que pueda o no asistir a la universidad por la noche. Es así que la movilidad urbana cumple un rol importantísimo en la reactivación económica de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!